Hola, mi nombre es Miguel Fernando Bataller y vamos a hablar de sistemas de televisión, en concreto sistemas de difusión digital de vídeo. Vamos a hablar en principio un poco de la cronología de la televisión desde los primeros tiempos de la televisión analógica, precursora de la actual televisión digital, y vamos a hablar de algo muy reciente que es el dividendo digital que se está utilizando para transmisión de datos. La televisión es la transmisión de imágenes a distancia mediante ondas hercianas, aquí tenemos un modelo histórico de televisión de los primeros tiempos. Los primeros experimentos de transmisión de televisión de captación fueron del año 1928 en laboratorio con unas pruebas experimentales y los primeros sistemas ya más comerciales fueron en las olimpiadas de Berlín en 1936 donde se televisó las pruebas olímpicas. Como experimento histórico cabe destacar pues el experimento del año 1928 donde la imagen se captaba a través de un disco giratorio iluminando la escena con luces y detectando a través del pixel que se movía mecánicamente detectando la información que se transmitía por onda corta y se realizaba el proceso inverso, es decir, una señal, un disco que se movía y un observador a través de una lente. La señal de voz se transmitía por un canal totalmente independiente utilizando los sistemas de transmisión de radio que ya existían en ese momento utilizando los sistemas de onda media. En este caso era onda corta para la imagen, onda media para la voz con canales independientes. Realmente a partir de esta primera demostración experimental, las primeras transmisiones reales fueron en Francia y en el Reino Unido en 1937. En 1945 se desarrollaron las normas internacionales de 625 líneas, relación de aspecto cuatro tercios. En 1953 aparece la televisión en color con los estándares americanos NTSC y en 1976 tenemos los primeros sistemas de transmisión de televisión a través de satélite. Esta cronología evidentemente era una cronología mundial. En España las cosas sucedieron un poco más tarde. Televisión española empezó a transmitir con un solo canal en 1956. En 1966, diez años después, apareció el UHF que se llamaba entonces, que era el segundo canal, la segunda cadena de televisión española. Y las privadas, las emisiones privadas, Antena 3, Tele 5, Canal Plus, no aparecieron hasta 1990. Tres canales adicionales, junto con las autonómicas, prácticamente en paralelo. Los primeros sistemas de satélite aumentaron la capacidad en 1997 y finalmente tenemos a finales del siglo XX, principios del XXI, los sistemas de televisión digital terrestre con un incremento notable de la capacidad y número de canales. Inicialmente, los sistemas analógicos utilizaban los sistemas de radiocomunicaciones de VHF, las bandas de VHF denominadas banda 1, canales 2, 3, 4. Esta era en los que utilizaban inicialmente televisión española, primer programa, iban en frecuencias entre 47 MHz a 68 MHz. Finalmente, los repetidores de VHF en banda 3 se utilizaron para expandir el primer canal a toda España, utilizando los canales del 5 al 12, en bandas de 174 MHz a 230 MHz. Y en UHF, posteriormente, el segundo canal, canales 21, 37, o los canales del 38 al 69, en las bandas de 470 a 860 MHz. Esto permitió transmitir muy pocos canales, en principio en televisión analógica teníamos la 1, la 2, las 3 privadas y los canales autonómicos, 5 o 6 canales, alguna privada que había adicionalmente, pero realmente la televisión digital permitió multiplicar a 4 o 5 programas por canal radioeléctrico y con mejor calidad de imagen y sonido, mejorando la resolución, cambiando el formato, en vez de 4 tercios, 16 novenos y con posibilidades adicionales como guía electrónica de programación, posibilidad de elección del idioma. Ahora mismo una película la podemos ver en versión original o versión doblada y con varios subtítulos en diferentes idiomas. Esto no solamente a través de la televisión digital terrestre, sino también a través del cable, del satélite, de internet, de ADSL, a través de conexiones de fibra o a través de incluso de conexiones wifi inalámbricas que permiten la transmisión de televisión en determinados entornos. Estas tecnologías de acceso a la televisión digital permiten una gran cantidad de información. Podemos distinguir, clasificar las tecnologías de acceso de la televisión entre lo que sería televisión digital terrestre, TDT o DVB-T, lo que sería satélite, televisión por satélite, DVB-S, lo que sería la televisión por cable, DVB-C, o lo que sería incluso últimamente la televisión a través de internet, IPTV, televisión a través de IP, utilizando fibra óptica o otras redes de internet. Con respecto a la televisión digital terrestre, es un servicio de radiodifusión de imágenes en formato digital. Utilizan señales moduladas en COFDM, utilizando el estándar DVB-T, a través de la tierra. Los transmisores están ubicados en tierra con cobertura local, autonómica o nacional. Últimamente ha habido una reducción de canales de UHF correspondientes a las bandas altas, canales del 61 al 69, que se van a utilizar, estas frecuencias, se van a utilizar para los servicios de banda ancha de cuarta generación, de telefonía móvil cuarta generación, y lo que ha habido ha sido un proceso de reordenación de los canales radioeléctricos para liberar estas bandas para comunicaciones móviles. Básicamente lo que se ha mantenido ha sido los canales del 24 al 60 para televisión, y los canales 61 al 69, que es denominado dividendo digital, se van a utilizar para comunicaciones móviles. La regulación internacional, esto viene del 2007, donde la subbanda de 790 a 862 megahercios, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la asignó también a las posibilidades del servicio móvil. En la actualidad, tras la liberación del dividendo digital, los canales de televisión que se transmiten a través de televisión digital terrestre están en diferentes múltiplex nacionales, privados y autonómicos, y que permiten la difusión de un gran número de canales de televisión. A 1 de enero de 2015, la situación era dos múltiplex de cobertura nacional, cinco múltiplex de cobertura nacional de canales privados, un múltiplex de cobertura autonómica y canales de cobertura local, permitiendo un gran número de programas de televisión. Los canales radioeléctricos planificados utilizan los transmisores existentes, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos los principales Aitana en Alicante, Desierto de las Palmas en Castellón y Torrente en Valencia, con diferentes canales de UHF. Como resumen de lo que hemos visto, hemos visto la evolución de la televisión desde los primeros experimentos en 1928 hasta la situación actual con transmisión terrestre, satélite, cable, con una evolución pasando por sistemas analógicos a sistemas digitales y con un proceso en la actualidad donde los antiguos canales de televisión se están reconvirtiendo en canales de comunicaciones móviles. Esto es todo, muchas gracias.